Bueno, y aquí estamos con Hermes. Muy bien, Ormita. Yo hoy vengo del color de la fidelidad, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! El azul es el color de la fidelidad. Me encanta ese azul. El anillo de zafiro azul es el anillo de la fidelidad. Lady Di cuando se casó, llevaba... Porque los ingleses le dan mucha bolivia. Pobrecita, porque... Claro, el príncipe Carlos de derecho es zafiro. Porque dicen que el anillo de zafiro en el dedo del infiel se vuelve opaco. Entonces, por la duda, ¿eh? Y ella se lo debe haber puesto en el dedo izquierdo. Pobre, muy bien, no le fue guapo. Que en paz descanse. Bueno, voy a empezar con el pantalón de niños, ¿eh? Como hacer la base del pantalón de niños. Ahí está, sí, sí. Y después, bueno, como transformaciones, por ahí vamos a hacer un pantaloncito de jogging, uno de jean. Porque son transformaciones de esta base inicial, ¿eh? Está bueno, bueno. ¿Está? Muy bueno. Te escuchamos, Ernest. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer un pantalón de niños, tomar las medidas, por supuesto, y hacer el rectángulo inicial. Yo digo que es el continente, ¿no es cierto?, que contiene al molde, al trazado, que siempre lo hacemos con el cuarto de la medida más amplia, que en este caso sería el cuarto de cadera, por el largo de pantalón. Yo voy a considerar especialmente cómo tomar las medidas de niño, porque a veces las tomamos como a los adultos y los niños requieren un poquito más de holgura, más de flojedad. Si bien yo les digo tomar el contorno de cadera ajustado más cuatro de holgura, ya de por sí los cuatro de holgura en este tamaño de pantalón significan más holgura que en un pantalón grande de un adulto. Pero siempre, ante la duda, aflojar el centímetro. Es preferible que la prenda de niño quede algo flojita, algo grandecita. Primero, porque nos acostumbramos que a los chicos siempre les compramos un talle más grande y siempre los vemos un poquitito como disfrazaditos con la ropa. Es más, la fotografía de moda de niños, si uno toma una revista de moda de niños, van a ver que los chicos están disfrazados, están con las mangas arremangadas, los pantalones anchos, como todo como un talle más grande. Entonces, si uno toma las medidas justas, va a quedar la ropa un poco como antigüita. Yo les sugiero que siempre con holgura es preferible que sea un talle más grande, va a quedar mucho más canchero el pibe. Entonces, tenemos el largo de pantalón. Yo voy a tomar las medidas del talle 8, por supuesto, ustedes lo van a poder hacer con las medidas que le tomen a cualquier chiquito. Es 76 centímetros el largo de pantalón y 76 centímetros el contorno de cadera, que la cuarta parte son 19 centímetros. Entonces, empiezo con esa vasija, con ese continente que va a tener 19 por 76. Y voy a trabajar con dos medidas más. Una, la de altura de tiro, nosotros que se toma con el chiquito sentado en una silla, con la medida de costado de la cintura hasta la silla, que también en este caso son 19 centímetros. Y atención a esta particularidad, en moldería de niños, el cuarto de cadera en general coincide con la altura del tiro del pantalón. Entonces, directamente con el cuarto de cadera no necesitamos tomar la altura de tiro porque tomamos esa misma medida. Si tenemos 18 en el cuarto del rectángulo, 18 de altura de tiro. Y así lo pueden llevar en toda la línea de niños, desde el 4 hasta el 14, de 4 años a 14 años. Entonces, tenemos como primera altura, la altura de cadera, que es 14 centímetros y medio para este talle. Como segunda medida, tenemos la altura de tiro del pantalón. Y otra medida más que es interesante para dibujar el molde, es tomar la mitad del largo total que siempre me va a dar la altura de rodilla, la altura de encimita de la rodilla. Yo siempre les digo para las transformaciones, eso es muy interesante, porque nos permite encontrar el largo del bermuda. Porque la rodilla estaría ubicada acá, es justo arribita de la rodilla. Entonces, una vez que yo terminé, voy a empezar a dibujar la línea de cintura que tiene una bajada de un centímetro y medio en el centro. Un centímetro y medio en el centro. Y desde ahí, desde ese punto, ¿no es cierto?, un centímetro y medio, desde ese punto voy a empezar a dibujar el cierre del pantalón, que se los voy a traer como ejercicio también, como pegar bien un cierre de pantalón. Para eso nos va a servir la llanome alta gama, que es la que nos acompaña en este espacio, que realmente es una máquina ideal para coser un buen cierre de pantalón. Porque el cierre de pantalón a veces tiene sus complicaciones, es grueso, tiene que ser una máquina que tenga cierta polenta para poder coserlo. Entonces, la bajada de un centímetro y medio en el centro, la cintura apenas redondeada y no va a llevar pinza en el delantero como si tenía el pantalón de dama. Entonces, y acá tomamos el cuarto de cintura, que la cintura son 60 centímetros, el cuarto son 15, más dos centímetros más, o sea que me voy a 17. ¿Para qué? Para que esta costura de costado vaya un poquito hacia atrás en el pantalón y lo voy a terminar casi recto, hacia la cadera, porque prácticamente los chicos tienen muy poquita formita. El tiro del pantalón se dibuja recto, totalmente recto hasta la cadera y bien redondito en la parte del tiro. ¿Qué medida vamos a abrir en el tiro? Esto siempre es una medida, es un porcentaje del cuarto de cadera. Es decir, si yo tengo 19, es el 15% de 19. Pero eso se mantiene en todos los talles, en talles de dama, en talles de hombre, en talles de niños más grandes, talles de 12, 14. Siempre esta saliente del tiro del delantero es el 15% de la medida del cuarto de contorno de cadera. Entonces yo le voy a hacer acá la cuentita, fíjense, 19 por 15, es 5 por 9, 45, 5 por 1, 5 y 3, 5 por 1, 5 y 4, 9. 1 por 9, 9, 9, 1. 5, 9, 9, 18, 2 con 85. 2 con 85, me tomo acá, fíjense, casi 3 centímetros ahí, bien redondito como si lo dibujara con compás. Ahí tengo el tiro central, ¿no es cierto?, del delantero. Y desde este punto, hacia abajo, hacia el ruedo, vamos a tirar una línea recta y fíjense lo que nos pasa. Yo dibujo la costura, digamos, interna del pantalón, de la pierna del pantalón, pero me hizo esto, se me fue hacia el costado. Entonces para enderezar esa pierna y que quede bien aplomado, porque cuando yo dibujo el hilo del pantalón tiene que ser en el centro de la pierna, vamos a tirar los mismos dos conochinos 85, pero del lado contrario. Acá termina en nada. Del lado contrario, 2 con 85 menos y lo voy a llevar hacia esa altura de tiro, ¿eh? Fíjense, hago esto y ya tengo terminado uno esta partecita y ya tengo terminado lo que es el delantero del pantalón, ¿eh? Fíjense, vamos a terminarlo acá abajo. Sobre estas líneas, si quiero dibujar la línea de corte, fíjense lo que se hace. Se toma la botamanga, yo tengo 16 centímetros, la mitad es 8, y en la rodilla, ¿no es cierto? Tengo de acá a acá, en la parte, digamos, que dibujé negra, son 10 centímetros. Este hilo es el hilo de corte del pantalón, que lo hago así en líneas de punto, punteadas, largas, ¿no es cierto? Porque es muy importante respetar esto del hilo del pantalón, porque si lo pongo inclinadito se retuercen las piernas. Ajá. Que es algo muy común. Esta que raya que va para el costado, ¿no? Que le ponen un poquitito y se retuerce el pantalón. Especialmente en un chino. ¿Cómo se hace para respetar este hilo? Cuando yo pongo este molde sobre la tela, tengo que tomar de acá, ¿eh? al borde de la tela, arriba y abajo, que tenga la misma medida. Claro. Entonces me aseguro que va a quedar perfecto el pantalón. Perfecto. Seguimos la clase que viene con... El trasero. Te voy a seguir siendo fiel. Pero no de azul, ya voy a venir de otro color. Bueno, ¿qué hacemos? La parte trasera. La parte trasera del pantalón seguimos la clase que viene. ¿Como el sillo o algo? Sí. No, no. Ahora estoy como dibujando la base, la estructura básica. Después sobre eso vamos a hacer un modelito. Los detalles. Porque les quiero enseñar a hacer un pantalón de jogging porque quiero con la Janome enseñarles a hacer el elastizado del pantalón arriba y que nos quede perfecta. Perfecto. O sea que estamos cariños a la gente de Janome también por estar tantos años con nosotros. Bueno, perfecto. Nos vemos la próxima. Chau, Pichuchi. Hasta la próxima. Ahora continuamos con la profesora Mónica Lorenzo que nos pinta un cuadro con cebollas.